Mi corazón, sea fiel Señor, quiero en Ti crecer y en Ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón, sea fiel Señor, déjame ver lo que Tú ves, para cambiar lo malo en mí. Y así entregártelo mejor. Déjame ver lo que Tú ves, déjame oír lo que oyes Tú, para estar muy junto a Ti. Y aunque me cueste entender, déjame oír lo que oyes Tú. Mi corazón, sea fiel Señor, quiero en Ti crecer y en Ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón, sea fiel Señor, mi corazón, sea fiel Señor. Mi corazón, sea fiel Señor, 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 sea fiel Señor Señor